qué pasa chicos ya estamos por el gimnasio aquí tenemos por detrás a miguel vamos a hacer un entrenamiento de tirón empezamos con pin muscle up vale tengo cuatro series y luego vamos a las dominadas también acompañaremos a miguel en su entrenamiento que ya nos queda muy pocas semanas para el mundial y ya empieza a mover peso bastante alto para el setup del pin muscle up asegurados de que colocáis el banco un poquito por delante de la barra como veréis antes de iniciar las series principales hago muchísimas aproximaciones porque hago tantas aproximaciones me gusta hacer muchas aproximaciones porque eso lo que va a hacer es activar mi sistema nervioso y hacer que me prepare mucho mejor de cara a la serie principal recordad que tengo una top set arroba 8 he hecho tres o cuatro repeticiones con mi peso corporal haré dos o tres con cinco kilos un par con 10 una con 15 y luego empezaré con las series principales pablo quiere que diga una tontería pero no soy tan espontáneo como fran lo siento chicos ya hemos terminado aproximar vamos con la top set le vamos a dar con 20 kilos tenemos dos repeticiones y habiendo visto la velocidad con la que ha salido la última aproximación creo que saldrán bastante bien vamos a ver si miguel nos deja un poquito de magnesio y le damos vamos ahora a las back offsets con 15 kilos vale vamos a intentar hacer por lo menos dos de ellas con 15 y en función de la fatiga que tengamos bajaremos vale siempre tenemos que tener en cuenta la velocidad la que salen nuestros más el app para no disparar la fatiga última serie con 12 kilos y medio hoy me veo capaz para hacer 100 kilos en dominadas pero no toca así que lo dejaremos para la semana que viene ya hemos terminado el muscle up y ahora vamos a las dominadas que nos toman otras cuatro series tenemos cuatro series planas de dos repeticiones a un rp de 7 la semana pasada metí 55 kilos de la primera pero vamos a ver qué tal estamos esta semana a ver si podemos meter 57 y medio o mantenemos en 55 porque la verdad que la semana pasada me pasé un puntito de la roba ¡Suscríbete al canal! Bien, ya hemos terminado el entrenamiento de tirón con Miguel. Sobre todo quería hacer una pequeña reflexión final sobre la variante que he hecho, Pink Muscle Up. Esta variante consiste en eliminar esa primera parte de nuestro Muscle Up, el Swim. Para eso colocaremos el cajón por delante de la barra, para partir desde una posición más diagonal que nos permita hacer el movimiento parabólico del Muscle Up. Eliminando cualquier balanceo y comenzando cada repetición desde cero, lo que hacemos es enfocarnos en ese primer impulso del Muscle Up. Esto lo que hará será trabajar nuestra potencia, que se verá reflejada en un aumento de nuestro RM en Muscle Up. Quiero que probéis la variante y que me dejéis, ya sea en comentarios o por algún mensaje directo de Instagram, si la conocíais o si la queréis probar o si la habéis probado. Y si la utilizáis, bueno, pues que me comentéis un poquito qué resultados da. Mi objetivo de este bloque ahora mismo crea dobles, así que creo que voy a intentar hacer 25 por 2 en el final del bloque, en la última top set. A ver cómo sale. Y nada, en cuanto al entrenamiento que ha hecho Miguel, le salió súper súper bien. Fue una single con 92,5 en fatiga, después de una triple con 87,5. Ya queda muy 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 poquito, como he comentado antes, para el final rep. Ahora mismo cuando estoy grabando esta despedida quedan unas dos semanitas. Así que nada, estamos ya con los últimos entrenamientos, pero lo podéis ver mucho mejor en su canal. Que está haciendo una serie de vídeos contando un poco su preparación. No os voy a dar más la tabarra, creo que suficiente chapo por hoy. Ya habrá más en futuros vídeos, me iré soltando poquito a poco, ya sabéis. Pero nada, espero que os haya molado el vlog y hasta el siguiente. Chao, chao.